En tu país hace frío, toman el té, hablan inglés, y en mi ciudad es cuestión de fe, ¿por qué no estamos algo de tiempo de acuerdo en todo? ¿Quién será que estamos todo el tiempo de acuerdo en el sol? ¡Ay, mina! ¿Quién te va a ahorcar? ¿Quién no te haga descansado? La pausa es un caracol, dentro del caparazón viajas. ¡Oh! ¿Por qué no estamos algo de tiempo de acuerdo en algo? ¡Oh! ¿Quién será que estamos todo el tiempo de acuerdo en algo? ¡Oh! ¿Quién será que estamos todo el tiempo de acuerdo en algo? No puedo ver más, todo igual. Mi buen pasar es aquí y ahora. ¡Oh! ¿Quién será que estamos todo el tiempo de acuerdo en algo? ¡Oh! ¿Quién será que estamos todo el tiempo de acuerdo en algo? ¡Oh! ¿Quién será que estamos todo el tiempo de acuerdo en algo? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!